Te daría los buenos días, pero sería como echar margaritas a los cerdos. Imagino que tu visita será breve. O sea, depende de ti. O me vas a montar otro numerito como el del otro día. Te advierto que por mucho cuchillo que saque y si me pidas que te mate, voy a seguir sin creerte. Sigues con lo mismo. Con las mismas acusaciones... Bueno, pues ya sabes cuál es el final. No me fío de ti, Elena. No me fío. Tienes mi dinero. Me estafaste. Mira, ya no sé lo que tengo que hacer para que me creas. Es la tercera vez que vengo aquí a pedirte el dinero. ¿Y sigues negándote? Bueno, pues a partir de ahora atente a las consecuencias. Vamos, haz lo que tengas que hacer. Sabes que estoy dispuesta a todo. Vamos, venga. Lo haré. Zorra, lo haré. Y yo debería cruzarte la cara. Inténtelo. No, no. Te voy a dar una información. ¿Sabes por qué puedo seguir jugando al póker? No. Porque todavía hay caballeros que saben apreciar mi exquisita compañía. ¿Y qué pagan tus caprichos? ¿Quieres comprobarlo? Elena, por favor. Hace ya mucho tiempo que dejaste de ser atractiva y seductora. Tú ya no consigues hombres que te paguen tus caprichos. ¿Lo quieres comprobar, de verdad? Elena, ¿qué ocurre? Nada, cariño, nada. Tan solo un mendigo bien vestido. Que venía a pedir, pero ahora mismo lo despacho. Vuelve a la habitación. Yo conozco a este tipo. Este es uno de los empresarios del grupo de la Cámara de Comercio. Muy bien, sí. Claro que sí. Y además es amigo mío. Y muy generoso, por cierto. Como comprenderás, no tengo ninguna necesidad de estafarte cuando necesito dinero. Lo que es es un pobre desgraciado que no sabe dónde se ha metido. Ay, sí, mira, bueno, pues ese no es tu problema. Pero, como ves, no te he mentido, Augusto. Esto no demuestra nada. Bueno, piensa lo que quieras. Pero ya me he cansado de atenderte. Así que si me disculpas, tengo cosas mucho más importantes que hacer. Puede que no sea el momento más adecuado. Ahí llevas razón. Pero sé que tienes mi dinero. Y volveré a por él. Ay, Augusto, que tengas un buen día, por favor. Ya puedes salir. Muy bien. Has interpretado tu papel a la perfección. Muy bien. Ahora mismo voy a romper el pagaré con el que saldas las pérdidas de nuestra última partida. Estamos en paz. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Ahora vístete y lárgate de mi casa. Y la próxima vez no te gastes lo que no tienes. No te��고 la 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 ¡Gracias!